El municipio se encuentra ubicado al sur del estado de Tlaxcala teniendo los siguientes límites municipales al norte se encuentra con Tlaxcala de Xicotencal, el mero estado al sur se encuentra con San Juan Woxingo al este con el municipio de Tepeyanco y al oeste con Tetlatlauca tenemos el honor, también todos los charros aquí con su vestimenta ahora ya todos disfrazados de diferente manera lo tradicional era el vestuario del pantalón negro camisa blanca, pantalón negro, chaleco negro y su atuendo de varios colores varias plumas de avestruz, de guajolote, de faizán ahora ya todo un colorido que todos ustedes están apreciando en estos momentos el club carnavaleros de Zacualpan fundado ya 5 años aquí en New Haven con Érico les da la más cordial de las bienvenidas compartimos esta tradición y cultura con las comunidades de San Francisco Teclanoca San Cosme Mazatecoxco San Francisco Papalocla San Juan Woxingo Zacatelco, Quilecla, Tetlatlauca, Tepeyanco y todas las comunidades que me faltaron mencionar del estado de Tlaxcala y todos los que vienen de allá de nuestro bonito estado pero al igual hacer un reconocimiento especial a todos los hijos de padres tlaxcaltecas que aunque no nacieron en México llevan en la sangre este bonito baile esta tradición esta cultura que ha cruzado fronteras como al igual tenemos a un familiar que nos visita también desde nuestra tierra Zahualpense para bailar y disfrutar este carnaval aquí en New Haven con Érico por cierto mis compadres amigos y paisanos el doctor Marco Antonio Rodríguez y esposa que están aquí en los Estados Unidos visitando a sus familiares como también los familiares desde Texas están aquí acompañándonos al igual hay más familiares de otros disfrazados que me faltaron mencionar pero bienvenidos y a nombre de esta organización les damos la más cordial bienvenida a todos los disfrazados que nos acompañan de New Jersey Nueva York y otros lugares y en este momento la banda Tlaxcala va a iniciar con la entrada a la marcha tradicional y posteriormente seguimos todos los bailes a disfrutar el carnaval de Zahualpa en 2019 en New Haven con Érico a nombre del club carnavaleros de New Haven con Érico adelante banda Tlaxcala iniciamos iniciamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!